Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira por la vida y el amor Un mundo volátil y cambiante donde todo lo que ayer se creía como seguro, hoy es motivo de duda La única certeza que tenemos desde el día en que nacemos es que nos vamos a morir Y así todo, cuando de dinero se trata, la muerte de una persona Aun cuando se encuentre transitando la tercera edad, suele destapar la improvisación que la gran mayoría elige consciente o inconscientemente Y que será luego motivo de conflictos profundos entre los herederos, en la mayoría de casos, familiares Ordenar y planificar para el día en el cual ya no estemos surge como una obligación de todos En derecho, se denomina herencia al acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes Derechos y obligaciones u otras personas que se denominan herederos Por su parte, heredero es la persona física o jurídica que tiene derecho a una parte de los bienes de una herencia El régimen jurídico que regula las herencias es el derecho de sucesiones que se encuentra en el Código Civil de Honduras ¿Quién realiza la partición de herencia? Aquí deben distinguirse dos situaciones Si el causante fallecido ha otorgado testamento O bien, si el causante fallecido no ha otorgado testamento En el primer caso, si el causante fallecido otorgó testamento Existe la posibilidad que el propio testador haya realizado la partición en su testamento Por ejemplo, dejo la vivienda a mi hijo Juan y el coche Z a mi hija Luisa O que haya designado, en el mismo, a una tercera persona para que realice estas operaciones En el segundo caso, si el causante fallecido no ha otorgado testamento Aquí los hijos u herederos, fuesen mayores de edad o si siendo menores se encuentran debidamente representados Pueden distribuir la herencia entre sí como deseen Si no consiguen ponerse de acuerdo, podrán acudir al juez para que realice la división de herencia Cuando una persona fallece sin testamento Antes de proceder a la partición y adjudicación de los bienes que compone la herencia Es necesario determinar quiénes son exactamente sus herederos Lo que se realiza mediante la llamada declaratoria de herederos La declaración de herederos debe realizarse ante el juez del lugar en el que el fallecido tuvo su último domicilio Si los herederos son parientes o personas distintas a los anteriores, por ejemplo, hermanos, tíos o amigos La solicitud de la declaración judicial de los herederos se realiza por escrito Dirigido a los juzgados de lo civil En estos procedimientos siempre debe intervenir el ministerio público La partición, ¿cómo se repartirán los bienes? También en este caso debe distinguirse dos situaciones La primera, si los beneficiarios alcanzan un acuerdo para dividir la herencia Y la segunda, si no existe acuerdo entre los beneficiarios para repartir la herencia En el primer caso, tanto si existe como si no existe testamento Si los beneficiarios alcanzan un acuerdo para dividir la herencia La partición y adjudicación de los bienes se podrá efectuar ante notario En el segundo caso, si no existe acuerdo entre los beneficiarios de la herencia Independientemente de que exista o no La partición se llevará a cabo o podrá ser impugnada judicialmente Para ello, se debe de acudir a los tribunales de justicia ¿Cómo se realiza el procedimiento judicial? El testamento sí existe Así como el documento que acredite que el demandante tiene la condición de heredero legatorio ¿Qué pasa cuando hay deudas de la herencia? Si los acreedores están identificados en el testamento Son reconocidos por los coherederos O tienen en su poder un título ejecutivo Letra de cambio, cheque, pagaré O una sentencia judicial firme Aquí pueden oponerse a la partición de herencia hasta que se les pague O se les asegure el pago de sus créditos Así que ya lo sabe El trámite es engorroso Antes de colgar los tenis Mejor deje resuelto legalmente el testamento Si no la pelea de perros y gatos Vendrá Jorge Bonilla, Noticieros HCH ¡Gracias!